Don Carlos Castañeda, Presidente del Sindicato Nacional de Servidores Públicos Sintra Estatales. Gracias por estar con nosotros en www.guapucheros.com Bueno, un muy buen día para todos los internautas de Guapucheros, para usted Martín, el director. En nombre de nuestra organización sindical, pues el más caluroso saludo, un placer estar con ustedes en línea. Don Carlos, ¿qué hacer para que el sindicalismo recupere los escenarios perdidos en Colombia? Bueno, en primer lugar, como lo decía hace un momento, participar decididamente de la presente contienda electoral. Pero más allá de eso, internamente el movimiento sindical, por lo menos si hablo a nombre de nuestra central, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, se ha definido en su quinto congreso, ratificando lo del congreso fundacional, que la central será una central de sindicatos por rama de actividad económica. Ello quiere decir que las condiciones de trabajo no se negociarían por cada empresa, sino por cada sector de la economía, y que el gobierno tendría que ser garante de que los derechos que se pacten para cada sector tengan cumplimiento. Indiscutiblemente, si usted puede lograr mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores de un sector de la sociedad, pues esos trabajadores reconocerán a la organización que logró incidir y mejorar en sus condiciones de vida y en sus condiciones laborales, y tendríamos la posibilidad de que se sindicalicen y que nos contribuyan en fortalecer nuevamente el movimiento sindical. Los empresarios nos han dado ya un ejemplo, ellos se han organizado por renglones de la economía, el Consejo Gremial es una sola organización que representa todas las diversas formas de economía industrial y de comercio, por ejemplo, y la perspectiva nuestra es entendernos de igual a igual en la forma en que nosotros negociamos nuestras condiciones laborales. Eso, pues no se puede hacer aislados de la cuestión política, y por eso ratifico y reitero la importancia de participar de la contienda presidencial venidera, en la cual los trabajadores, como históricamente lo hemos hecho, somos quienes decidimos. Los trabajadores somos la mayoría en todas las sociedades del mundo, infortunadamente en sociedades un poco atrasadas como la nuestra, no hay conciencia de ello, en razón a la deficiencia histórica en la educación, pero es trabajo nuestro modificar esa condición para mejorar homogéneamente las condiciones de vida y lograr una sociedad más equitativa.